Eriquita, buenos días a todos y saludos y bendiciones. Héctor, qué guapo se ve hoy. Regio como siempre, mi profunda admiración y respeto, porque propio te ves. Me bañé. Y se nota la diferencia. Y cambiamos radicalmente de lo masculino a lo femenino. ¿Y qué les parece con la chica electrónica y Argelia Colín? Y la Panchita. Aquella que barra abajo se llama Panchita. Panchita. Y tiene los ojos grandes, la boca chiquita. Chiquita. No sé qué hacerle cuando me mira, mamita del alma. Y esa Panchita responde nada, me roba la calma. Y cuando me ve enojado se ríe y se encarga. Y luego me ve temblando, me llena de labia. No sé qué hacerle, mamá querida. Que esa pancita me tiene el loco con su vacío. Panchita Se ríe y se carcaja Platica con los rancheros La prieta maldita Y entre ellos parece Se pida del agua bendita Bendita Yo hago coraje Si trago Mi visualiza del alma Cuando platica Con los rancheros Ya no tengo calma Besita para en la noche Me tira mi plancha Malaya que si se burla de mi La talpancha No sé qué hacer Hermana querida Baca, bacana Esa panchita Mestiana Loco Con su vacilón Y se llamaba panchita Esta canción es de uno de los más grandes genios que hayamos conocido en su época, tanto como compositor, como director, como actor. La comicidad La comicidad Que le quedaba con una naturalidad Claro que tuvo A mí por lo menos me molesta que en algunas de sus películas lo hayan vestido de mujer Sí, es cierto Y en algunos papeles cómicos exageraba Sí, sí Fíjate que como que con Antonio Aguilar le tocó eso, ¿no? Cuando estuvo con él como que se veía muy exagerado, ¿no? Y con Pedro Infante también le tocó también Y se veía como muy sobrado, ¿no? Así como que Como que su comisidad Excedía Lo que tenía que hacer, ¿no? Que era explosiva, sí Si hubiera sido un poquito más moderado Y nunca permitir que lo vistieran de mujer Sí Sí, porque sí se veía muy grotesco Se veía vulgar Sí, sí Pero tiene canciones tan hermosas Y en algunas actuaciones en donde hacía el papel dramático serio Como esa película en donde comparte créditos con Elsa ¿Ojos de juventud? Sí, es un peliculón, un drama Y hace el papel del inocente Engañado, robado Y abandonado Del barachón Porque hace un papel ahí de que, pues Es muy buena gente, muy buen compañero Muy noble Sí Y la mujer se aprovecha Sí, sí, sí Pero pues es que Ahora sí que En la película de donde la sacó, ¿no? De plano así La agarró de plano de la calle, ¿no? Bueno, pero eso no quiere decir que no haya regeneración Puedes conocer a una mujer de lo peor O al revés A un hombre Innombrable Y tiene remedio Claro Tiene un cambio en su vida Y abandona sus villanías Pero también ahí en la película muestran así el cuadro de Quien no se da cuenta que era una mujer Pues no para él, ¿no? Como que era una mujer, mucha mujer, ¿no? No, no se me hacía así ¿Por qué? No sé, él desde un principio se veía muy bonito al lado de él ¿Hay mujeres para algunos hombres y hombres para algunas mujeres? No Es el alma, es lo interior La parte íntima Lo que se da en la relación O la parte física Sí, sí Además siempre hay que pretender A la altura No agarrar una taruga y fea O indígena para abusar de ella No, claro que no Su esclava Todos quisiéramos una reina Así como las mujeres Ustedes quieren un príncipe azul Claro Y se lo merecen Sí La cuestión es que lo encuentres Si tengas la oportunidad De llegar a esas personas Pero no, no es lo físico No Si lo Si ponemos el amor y la relación En lo físico estamos perdidos Además hay Hermosos y hermosas La mar de aburridos De simplones Y hay personas que no están Como un dechado de belleza Y te la pasas Deliciosos momentos Con esa pareja Hay gente que a pesar de ser muy bonita Son muy grises O muy así como si fueran Transparentes O por eso precisamente Creen que su belleza lo es todo Y que se merecen El cielo La luna Y el mar Lo que hemos dicho No se tienen que esforzar Pues solitos llegan los hombres O las mujeres En el caso de los hombres muy guapos Entonces llega un punto En el que no se tienen que esforzar Por ser simpáticos Por ser convincentes Y después ya no saben cómo Total que esta canción Es de Don Joaquín Pardave Orgullosamente Uriangato De Pénjamo Guanajuato Es uno de nuestros grandes valores Ahí tenemos a Diego Rivera Ahí tenemos a Jorge Negrete De Nero Guanajuato Ahí tenemos a Uriangato De 90 años Luis Godínez Guerrero de Villacuapa Yo nací en California Pero tengo sangre de Guanajuato Héctor Ahorita que mencionaste a los grandes de Guanajuato Yo te reclamo Que te faltó la máxima musa María Grieber Tienes razón Hay muchísimos más De Destacados en Guanajuato Pero Indiscutiblemente María Grieber Es muy superior A todos los demás Y los demás compositores Es que Guanajuato parece que quiso abarcar todo Todas Las ramas del arte Todas Es de León Guanajuato María Grieber María Grieber